¡Feliz cumpleaños! Gracias. Vamos a ver la tele a casa y a ver. Tengo una idea mejor. Vamos. ¿Qué quieres dar? ¿Qué estás haciendo? ¡El tío se ha dado cuenta! ¡Entra ya! Por favor, para el coche. Esto no acabará bien, por favor. La policía ya conoce a tu hermano. Sabemos que eres inocente y que te viste perjudicado por su culpa. ¿Por qué has seguido a tu hermano? Estoy harta de los dos. ¡Vete! Mamá. ¡Y no vuelvas! No quiero verte nunca más. Puedes llamarme si alguna vez necesitas ayuda. Consígame un trabajo. ¿Quieres meter a un desconocido en casa? Oye, no encontrábamos un jardinero y te acabo de conseguir uno. Olvídalo. Tan solo quiero darle una oportunidad. Buenos días. Soy Mira. Mi nombre es Yaman. ¿Por qué te haces el interesante? Si ya eres diferente. Bienvenido. Te quedarás en una de las habitaciones del anexo. Ven conmigo. Selene tiene plena confianza en ti. Espero que no lo defraudes. Vamos, tienes que vestirse. ¿A dónde vamos? El desfile. Ay, míralo. Qué guapo es. No es mal. ¿Qué le veis? Yo no le veo nada especial. Tú no puedes opinar porque ya tienes novio. No vuelvas a acercarte a ella. Desde el primer día, ese chico no ha dado más. Qué problemas. Has dejado que un desconocido entre en tu casa. Su decisión no vuela más apropiada. Usted cree que los niños que nacen en la pobreza no pueden ser buenos. De verdad, ¿por qué insistes en acoger a ese chico? Estuve en su lugar. Cuide de mi hijo, señor. Yo sé que esto puede cambiarle la vida. Llega Nova. Eres muy distinto a toda la gente que me rodea. El último gran éxito internacional turco. Tú y yo les vamos a demostrar que tengo razón sobre ti.